Buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Pathfinder Kingmaker con el DLC Beneath de Stolen Lands, jugando en modo Last Aslanti o modo de hierro, en dificultad de Challenging y ya casi a punto de terminar este DLC Beneath de Stolen Lands que ha sido mucho más largo de lo que había pensado. Entonces decidí que iba a ser un capítulo algo especial porque yo sé que esta serie no ha tenido mucha acogida en el público del canal. No somos muchos los que apreciamos este tipo de juegos o por lo menos no apreciamos verlo jugar a otros, creo. Pero entonces voy a hacer un gran capítulo final, voy a intentar editarlo lo mejor que pueda para que no quede tan largo y voy a completar el resto de los pisos que me quedan el día de hoy para poder dar cierre a esta serie. Y digo voy a intentar porque me conozco, después digo que va a ser algo y al final no lo hago porque soy perezoso. Pero bueno, voy a intentarlo y creo que va a quedar así bien chulo. Antes de empezar a jugar, recordarles que estamos terminando también una serie de Estelaris en el TLC de Nemesis, también exclusiva de YouTube. Muy bienvenidos a seguirla. Está bastante chula, estamos jugando en Gran Almirante sin progresión de dificultad, siempre en máxima dificultad. Y también estamos jugando en parte de series en Twitch. La semana pasada acabamos de terminar una serie de Frostpunk que quedó divina, jugando también en Gran Almirante, sino en máxima dificultad. Así que los invito a que la chequeen, por los que si no la han visto. Y también vamos a hacer semanalmente nuestra entrega de juegos nuevos que incumplí la semana pasada porque soy un incumplido, pero pretendo volver a empezar. Y listo, chicos, no siendo más, vamos a darle a este gran capítulo final y veamos que nos depara la mazmorra. A ver si logramos cumplir nuestro objetivo. Hemos estado hasta ahora bien, pero cada vez, no mentiras, no sé si es cada vez, es que hay unos escenarios en los pisos y unos enemigos puntuales contra los cuales se nos hace bastante difícil luchar. Sobre todo estos malditos monarcas de la cacería, de la gran cacería. Son horribles, son horribles, los odio. Y bueno, estamos aquí con nuestro equipo, como siempre, buffeados desde antes de empezar a grabar el episodio, para que ustedes tengan que ver nada raro. Comentarles que tenemos un par de cinturones nuevos, por ejemplo, había muchos enemigos que empezaron a botar cinturón de perfección física que nos da más seis de mejora en fuerza, estrés y constitución. Entonces estuvimos poniéndole algunos personajes. Esto cambiamos de ítems entre Grunge y Beka. A Beka le dimos el cinturón que la permite volverse dragón. Entonces Beka ahora es un dragón negro. Ya tenemos tres dragones. No son igual de fuertes. Por ejemplo, el oso tiene 63 de CA y 35 de daño, mientras que Beka tiene 32 de CA y 25 de daño. O sea, es una diferencia bastante notable. No por ser dragones son igual de buenos, pero bueno. Tiramos un par de ants. ¿Qué más hicimos? Pusimos nuevos ítems. Por ejemplo, creo que Mr. Lancey, Mrs. Lancey tiene una ballesta llamada cazadora planar que es bastante buena contra enemigos ajenos, caóticos, malignos, buenos, legales, etcétera. O sea, que va a ser muy interesante usar estas armas contra los cazadores porque creo que son ajenos, si no estoy mal. Criatura encantada. Es tipo hada. Ok. Criatura corrompida y tipo hada. Pensé que iba a ser otra cosa, pero bueno. No te preocupes. Veo dos puertas que no he abierto. O sea, que hablamos primero de la de arriba. Y empezamos a jugar porque si no jugamos, la vida se nos va. Ok. Aquí no hay nada. ¿Saber de la naturaleza? Hemos ganado. Gracias a la naturaleza. Bendición que le otorga un bonificador por circunstancia en todas las tiradas de salvación contra enfermedades y venenos. El valor del bonificador depende de la mazmorra. Ok. Digamos que está bien. Ok. Enemigos. Monarca, además. Si hay enemigos, eso es lo que tenemos que tirar. Primero prisa. Canto. Y probablemente un par de invisibilidades. Tiremosle a los dragones. al mastodonte, al oso y al leopardo. Yo creo que esto facilitaría todo mucho más. Entonces. Son dos monarcas y una jamárida. Esta era la tarea estar difícil. Ok, sale el segundo dragón, el mastodonte. Vamos a pelear ahí porque está convocando ítems. Cuidado. Está convocando a gente. Ya sabemos lo que significa eso. Pregamos este de acá. Antes de que convoque más. Listo. Se debería ayudar. Y esta es beca, ¿no? Beca se puede quedar un poquito atrás porque es más débil que los otros. Bueno, hasta ahora está funcionando muy bien la estrategia. Matamos a la jamárida. No me están ni viendo. O sea que están funcionando los invisibilidades mayores. Muy buenos hechizos. No. ¿Está votando el cazador? Voy a votarle estando al monarca. Vamos. Estoy. Ah, muy bien. Así sí queda gusto pelear. En estas condiciones sí queda gusto pelear. A ver, Grunge asciende a nivel 20. Y como guerrero en nivel 20 aprendemos maestría con armas. Un guerrero escoge un arma, como por ejemplo una espada larga. Cualquier ataque llevado a cabo con ella confirma automáticamente todas sus amenazas de crítico y se ve multiplicado y se ve su multiplicar de daño incrementado en uno. Por ejemplo, un por dos se convierte en un por tres. Además, no puede ser desarmado mientras impune un arma de este tipo. Ok, cool. Me imaginaba algo mejor, pero no pasa nada. Y damos un punto en force because it yes. Y queremos tener además especialización obviamente en espada larga. Porque es lo que estamos usando. Lo único que estamos usando. Voluntad de hierro mejorada la teníamos, ¿no? Esta es dota adicional de combate. Ok. Podríamos tener modificador ACA de esquiva, ¿no? Por fin. Aunque lucha ciega no me molesta, ¿sabes? Si nos emprendamos atacantes invisibles. Siempre te van a tener esa prevención. Y la señora beca, druida de nivel 20, no tiene nada raro. Me imagino que solo aprenderá hechizos. O sea, darnos un punto más de sabiduría. Because I want. Y no aprendiste hechizos nuevos. Ahora, ¿en tu libro de concurros tienes más espacio? ¿O no? Veo un espacio por aquí. Donde poder colocar... Ancianos. Y aquí podríamos tener más clarividencia. Porque clarividencia creo que es a una sola criatura. O enjambres de elementales. Es que me gusta este hechizo de enjambre elemental. ¿Sabes que voy a quitar la clarividencia? No es que... No es que me moleste. Lo que pasa es que hay cosas tan... Mucho mejores. Por ejemplo, tú tienes aquí aspecto angelical. Y no lo estoy usando. Deberíamos usar esto. Señor. Señorito. Señor, señorito. Listo. Y el lamento de la banshee. Que también quiero usarlo algún día. Y también deberíamos empezar a acostumbrarnos a usar prisión helada en grupo. A ver qué tan eficiente puede llegar a ser. Descenso de piso. O investigamos la otra puerta. Hay una puerta por aquí. Ahora veo que va a ser más rápida. Aprovechemos que tenemos los ents. Porque las criaturas convocadas no nos siguen de piso en piso. Entonces, pues es mejor usarlos ahora. Son bastantes. A ver, muy bien. Matemos al otro monarca. Críticos. Muy bien. No sé ni qué pasó. Pero qué lindo. Será. Yo no sé qué está pasando. ¿Por qué estamos matando tan rápido a la gente? Wow. Eso fue muy bello. O sea, es que se moraron siete siglos en convocar. Tal vez los cogimos metas prevenidos. No sé. Pero bueno, más experiencia para nosotros. Ahora, no me sirve acumular experiencia para nada. Esa es la otra. Porque como ya estoy en nivel 20. Pues para qué acumulamos. Y oro. Tengo más oro que llegué a necesitar jamás en la vida. Tenemos 480 mil de oro. Y un montón de ítems. O sea, ya no hay nada que comprar útil. It's time to go, baby. It's time to go. Estamos en el piso 38 de 50. Yo creo que hoy sí terminamos esta vaina. Que sea una mini maratón. Bueno. Por acá está la puerta. ¿No es dura el invisibilidad? No creo que dure tanto, pero ajá. Ojalá no me toque enfrentarme a más monarcas. O sea, dame un par de pisos suaves, por favor. Mira, no más que lo diga. Y ahí salen los hijuepuchas. Vale, mandamos un dragón para acá. Mandamos otro dragón para acá. Y mandamos el leopardo para acá. Mandamos a... Podríamos tirar la prisión a ver qué tal. Prisión helada en grupo. ¿Funcionó? Sí, paralizado. ¿Y tú estás paralizado también? Enmarañado. Cool. Ah, claro. Eso fue lo que pasó en el otro cuarto. Los congelé. Porque no me había dado cuenta que lo teníamos puesto automáticamente. Con Sauron. Entonces no alcanzaron a hacer nada. Ja, ja. Me encanta. Vale. Usa el rayo ahorita que están congelados los de allá. O sea que podemos llegar a cualquier cuarto. Más bien, hacemos eso. Tiramos una presión de hielo grupal. Vamos. Están dando a Lansi. Ah, no. A Lucifer. Pilas. No falta esto. Ya. Bueno. Nada mal. Nada mal. Pero creería que muy bien. A ver. Dame una curación a Lucifer. Listo. We are cured. ¿Y ahora cofre? Veo una puerta allí. ¿Veo puertas por acá? No, veo puertas por acá. Ok. Entonces llegamos con prisión en la A. Me gusta. Me gusta esa estrategia. Prision en la A grupal y después todo lo demás. Veo una hamadriada. Hada criatura corrompida. No podemos hacer nada más que... Ja. Miralos. Acá están. Monarcas. Ignorarlos. Ignora las plantas. No puedo ignorarlos. Ok. Esto puede ser peligroso. Tírame esto. Tírame el haste. Eso. Ve para allá, leopardo. Pégale al cazador. Al mastodonte me le quitaron la transformación en dragón. No, pilas. Creo que le pusieron a dominar monstruo. O feloso. Una de dos. A este mastodonte le pasó algo. ¿Estás tirando prisión de prisionela en grupo? Más bien, tira esto. Ok, me recorre ir al dragón. ¡Jesucristo! ¡Wow! ¡Duro, duro, 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 duro! Ahí donde hay cazadores y monarcas, la cosa no está sencilla, ¿eh? A ver, mastodonte. Quitamos una sesión de curación tuya, pero urgente. Y además necesitamos que te vuelvas otra vez dragón, ¿no? Te ponemos un dragón de repel. A ver, mastodonte. ¿Qué más te quitaron, aparte de tus bufos? Bueno, no te quitaron casi nada, ¿no? Solo te quitaron el polyphoripsum mayor, aparentemente. Lo cual me agrada bastante. Sigámoslo curando. Mastodonte. Mastodonte. Ok, ya con eso está relativamente bien curado. No queremos gastar tampoco las curaciones grupales. Son demasiado valiosas como para ponernos en esas. Ballesta ligera, doradita. Barita de enemigo instantáneo también suena bastante cool. Pero esta ballesta ligera... ¿A qué me suena? Un arma anárquica está imbuida con el poder de la ley. Esto hace que el arma esté alineada con la ley y, por lo tanto, ignora la reducción de daño correspondiente. Inflige 2 de 6 de daño adicional a todas las criaturas de alimento caótico, que son bastantes, además. Axitomática más 5 finaliza la furia de los bárbaros. De los bárbaros. Ok. No creo que nos enfrentamos a muchos bárbaros en este calabozo, pero bueno. Chévere. Me gusta el arma. Hay dos puertas. Parece que aquí no hay nadie. Ok, no hay nadie acá. Es prueba del mundo. ¿Qué nos dieron? ¿Gracias naturales otra vez? No pudo ser. O experiencia nada más. Pareciera que experiencia. A mis ítems. ¿Me portas aquí? No. Te has tocado el verso. Let's go, let's go, let's go. Go, 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 go. Mira esta mazmorra cuanto antes. Mírame esta puertica. ¿Quién va a pasar por ahí? Nadie. De razón la hicieron así. Me tocaba dar invisibilidades. Prisa. Y obviamente canta el bardo. Ok, entra un recaraguan. Necesitamos que entre el otro. Necesitamos que entre el leopardo también. Si entran esos tres. Le damos a los monarcas. O al monarca. No veo que haya otro monarca, ¿no? No, no hay más monarcas. Ok, bien. Esto va a ser fácil. Creo. Sí, ya murieron un monarca, uno. Este dragón le pegaron duro a las plantas. Míralos. Pero bien. Muy bien jalado. Más todante. Ah, nantes de estar herido del pasado. Nada de nuevo. Hay cofres. Y esa capita es bella. Es capa más seis. I'm short of your teeth. Sí. Veo cofres. Veo un cofre. Con botas verdes. En este punto me parece que es prudente revisar los ítems. Porque ya cada vez hay ítems que son demasiado locos. A ver. Bonificador de más cuatro de SMA por modificador de más cuatro de constitución. Inmunidad de efectos de movimiento forzado, ralentizado, desequilibrante. No parece mucho, pero es muy bueno contra los cazadores que te hacen frenar el movimiento. Inmunidad contra efectos de ralentizadores o paralizadores de enredo y de terreno difícil. Yo creo que te sirve más a ti esta. No parece que no tengamos movement freedom. ¡Ey! Puerta. ¿Para qué descender de piso cuando podemos seguir peleando por siempre y jamás? Ok. Mal parqueados estos monarcas. Muy mal. No me gusta esto. A ver, me va a tocar tirar un par de ancianos. Y de hecho creo que tú también tienes un Ent por aquí. No, podríamos tirar una Nerida. No, no. Lirás deprisa. Te podrías tirar el dedo de la muerte. Ok. Mucho mejor. Matemos al Monarca porfis. Esta pelea fue puro posicionamiento. O sea, que nos fue mal por puro posicionamiento. Pero bueno. Uff. A ver. Dame el cofre. Y listo. Veo que alguien está como con... Algún buffo raro. No sé si es el Leopardo. No. El mastodonte debe ser. Alguien quedó como maldecido. Estoy casi seguro. ¿Pekka? O bueno. No fue nadie. Más monarcas. ¿Qué más podemos tirar? ¿Arco? Uy, podríamos tirar como la de la muerte. No. Muy tenaz. ¿Qué tal? Más misiles mágicos. ¿Qué tal otro anciano? Bien. Es probable que me toque descansar dentro de poco. Porque se me están acabando los hechizos ofensivos con Sauron. Bueno, ya está. Ya duramos un poquito. Ni siquiera hemos tirado al guardián. Uy, escudo pesado de 7. Haceme el favor. A ver, tenemos un escudo de los injustos de 4. Y este escudo pesado de 7. Se ve bello, ¿ah? Juramento de Ravenna. Este escudo se puede utilizar como un arma. En cada golpe con éxito hace que el objetivo sangre uno de 6 puntos de daño. El sangrado durará hasta que termine la batalla. Bueno, la verdad es que me importa más el CA. 47 de CA con Grunge no está nada mal. Eso que además no es dragona ni nada. Ok, let's go. Estamos realmente haciendo pisos como... Los pisos completos como para acumular ítems. Pero no sé si sea necesario. De hecho, podríamos avanzar mucho más rápido. Lo que pasa es que... Ajá. Vamos. Recógelo todo. Y nos marchamos. Piso 39 de 50. Vamos bien, vamos bien. So far, so good. Además que tenemos un montón de resistencias todavía, pero duran 46 segundos. Ya casi se van a acabar. Casi caigo en esa trampa. No más monarcas, por favor. ¿Conocimiento arcano? Nos da acelerar durante 4 minutos. Ah, qué bien. Gracias. Monarcas. Por Dios. Estamos condenados. Estamos maldita mente condenados. Bueno, tenemos que acelerar, ¿no? Criatura gana bonificador de más o menos de sus tiradas de ataque y bonificador de más o menos de sus esquivas de S.A. Listo. Es que es difícil pelear así por el espacio tan estrecho de las puertas. Es que ya ni siquiera nos dan puertas grandes, sino es puerticas chiquiticas. Vamos a dejar que opere el monarca. Eso. Me está pegando a Sauron y no puede todavía, ¿eh? Pero Sauron se quedó paralizado. Uy, sí. Duro. Duro esa parálisis. A ver, ítem. Amuleto. Se ve lindo. Sí, sí me antoja verlo. Este amuleto otorga su portador inmunidad al frío y fuego. También otorga unificador de más 6 por desvío a su C.A. 6 por desvío a C.A. Tenemos uno de 5 desvío a C.A., ¿no? Bueno, supongo que no más daños elementales para Sauron. Ah, es... Amuleto. Tiene que ir acá. Presencia abrumadora. Además que aumenta la reserva del kit de portador en 5. La presencia abrumadora no la hemos estado usando. Prefiero tener bonos pasivos. Sí. Ok. Por ahora. Bien. Segunda puerta. Let's go. Let's go. Porque hay algo en ahí, nada. Ush. Ah, es que esto es muy absurdo así. A ver, dame dedos de la muerte. Y tú dame desintegrares. Póngale mucho cuidado a ver cuándo muere el leopardo. Ok, la cosa va bien. Ok, por acá hay un arquero salvaje que está fastidiando, pero bueno. Lo bueno es que estas peleas por posicionamiento no se están viendo tan mal tampoco. ¿Eh? ¿Señillo verde queda? Proporciona el portador bonificador de más 5 a desvío a CA. Inmunidad contra efecto de emociones. Inmunidad contra miedo. Inmunidad contra confusión. Y un efecto continuo de libertad de movimiento. Ah, eso me gusta. Libertad de movimiento. Ya no tiene que... Entonces Sauron está... Ah, me lo puedo usar tú. ¿Lo puedes usar? Sí. Lo puedo usar por lo menos Grunge. ¿Tiene los 5 de CA? No, no era esto. Era este. Ah, shit. No lo puedes usar tú tampoco. Lancey tampoco. Esta va a ser malvada, neutral, maligna. ¿Tiene que ser neutral, neutral? No, nadie lo va a poder usar. Bueno. Whatever. Puerta de ítems. ¿Cómo me sientes por donde se sigue? Masa pesada. Martillo de guerra. Esa masa pesada se me hace conocida. Creo que la he visto en la historia principal. Martillo de guerra, predicador. Sagrado. Este martillo de guerra, sagrado. Más 4, torre de soportador. La capacidad de lanzarle con cura de recuperación. Inspirada como un clérigo de nivel 11. No es tan buena como parece. Martillo del caos tampoco. Este es. Grifo malévolo. Cuando esta masa pesada, tronadora, más 5 impacta. Hace que el objetivo vulnerable al ruido. Múltiples aplicaciones de ese efecto nos acumulan. Sigo mejor con mi espada larga, la verdad. Makes much more sense. Y por acá hay otra puerta. Ok. Nancy. Siga usted. Gracias. Ok. Ahí está el monarca. Tenemos un dragón por acá. Uy, ¿cuántos son? Arquero, arquero, arquero. Pilas. Esos arqueros en fila me pueden gozar facilito. A ver, mucho cuidado. Tienen que ser rápido, por favor. De hecho, ¿sabes qué? Para que haya una jamadría de pilas. Vamos a convocar nuestros propios bichos. Esta pelea está mucho más dura de lo que parece. Matemos rápido a este, por favor. Por favor. El dragón está controlado. El dragón está controlado. No, no está controlado. Ok. A ver, más amadridadas, por favor. Ese le ha murió por allá. Vamos a abrir la amadridada. Vamos bien. Hemos tirado a esto. Eso. Aquí ya sí, sí. Aquí ya está fácil. Uy, no, 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 no. 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 Le dispararon a Sauron, los malditos. Claro, para acabar la partida. Esos malditos arqueros. Uf. Creo que nunca más he estado tan cerca de perder como en este momento. Nunca Sauron estuvo tan bajito. Oh, Dios, Dios, Dios. No. Hay que gastarlo todo. Vamos. Cofre. No hay puerta por allí. No hay puerta por acá. No. Entonces vamos por acá. Let's go, let's go. Avancemos. Más monarcas. Los odio, como los odio. A ver si nos gastamos. Ya tenemos más invisibilidades mayores. Quedan solo dos. Para loso y más toante. Bueno, para el lepardo. Ah, bueno, y para... Para Sauron. Que Sauron también se cuide. El tiempo para el mundo se ha pasado. ¿Está se transformando esta trampa? Uy, mira, nube venenosa. Ok, menos mal tenemos que resistir contra el veneno. Podríamos tener interpretación mortal contra el monarca. No estoy seguro, pero ojalá. Y a ver si podemos tirar esto. Y de pronto usar rayitos. Porque esa nube salvaje de veneno puede ser muy peligrosa. Y el más toante está inhabilitado, es mi impresión. Sabes que no me voy a arriesgar. Tiremos elementales ancianos. Tiremos hamadriadas. Pon heridas o lo que sea. Tenemos una hamadriada, ¿no? Ya, tenemos una hamadriada. ¿Qué más podemos tirar? ¿Qué más podemos tirar? ¿Prisa? Oh, shit. Oh, shit. Eso me está complicando. Eh, guardián. Muy tarde, pero la vamos a tirar igual. Tire elemental del agua, por favor. Se acercan, se acercan. Oh, no. Eso está muy, muy mal. Muy, muy mal. ¿Por qué no has tirado las hamadriadas, por favor? Sauron. Vete. ¿Se has paralizado? No puede ser. Pero como vas a tener parálisis, tenemos libertad de movimiento. ¿Tú no tienes libertad de movimiento? ¿Nadie tiene libertad de movimiento? Solo me faltó Sauron por meterle libertad de movimiento. No te puedo creer. No te puedo creer esta mierda. ¿O tirar el portal? ¿No? Ok, voy a perder. No, no hay manera que pueda esquivar tanta gente. ¿Dónde está el leopardo y qué está haciendo? ¿Por qué no viene a salvarme? Vamos, por favor. No le peguen a Sauron, por favor. Beca. ¿Te puedes transformar en elemental de piedra? Vamos, 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 vamos. Matar muertos vivientes. No, esto no me sirve para nada. Disipar magia mayor. Dirigida en grupo. Ya no estás paralizado. Sigues paralizado. 6 segundos. No es mucho. Vamos, Beca. Beca depende. Y mientos de miles elementales están por aquí gozando. Esta gente de acá. Pez gozando es una palabra demasiado optimista. Jesus Cristo. Grunch. Ah, Grunch está viva. Mata, 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 mata. No. Me toca frenar a este de aquí. Primero. Ok, Nancy. Puye. Puye. Beca hasta que muere también. Ah, no tiramos el enjambre de mierdas. A ver si la casa va a tirar antes de morir. Yo sé que puedes. Yo sé que puedes. Confío en ti. Murió Beca. ¿Tú le sigues paralizado? Un minuto. No puede ser. Haz que el monarca está allí. No, ya. Esto lo perdí. Esto lo perdí, señores. No hay posibilidad. No hay posibilidad. Vamos, Grunch. Confío en ti. Confío en ti. Golpe vital. Tira lo que sea. Maldita sea. Pergaminos, pergaminos, pergaminos. ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? Convocar monstruos. Pergaminos de bola, no de convocar, de dragón, de dominar. Convocar monstruos. Algo es algo. Ok, no son muchos los que quedan tampoco. Confío en el leopardo. Bien, Grunch. Mata a este de aquí, por favor. No. Ah, ok. Ese soy yo. Vamos, vamos, vamos. Atácalo. ¿Qué estás haciendo? Dios, qué peleita tan horrible. A ver, prisa. ¿Será que podemos? ¿Qué pasa, Grunch, que no le pegas? Bueno, pégale normal. No le pegues con... Maricadas. Grunch, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás pegando? Ok, no sé qué fue lo que pasó, pero ganamos. Maldita sea, qué pelea tan horrible. Ahora sí, esto exige una curación. Maldita sea, qué pelea tan horrible. ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? ¡Maldita sea! ¿Por qué no estás? ¡Para la vida. ¿Por qué no estás? dios dios mío santo este juego me va a sacar canas ok vamos a una pequeña pausa hago el descanso las ventas los bufos y volvemos a este mismo piso así que no se despeguen bueno no se van a despegar porque igual esto no te va a morar nada bueno estamos listos para continuar entonces la gente está bufeada la gente está descansada tenemos todos los hechos nuevamente los hechos ofensivos están ready to go y nada avancemos 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 porque todavía nos quedan un par de pisos por delante y muy poca paciencia además de todo bueno que vamos por acá si me estoy mal esta fue la última gran pelea que tuvimos y ahí estaba la puerta yes ítems nuevos no compré tampoco cambié nada vendí todo lo que teníamos y ahorita tenemos mucho oro y lo que me estoy dando cuenta que me está invitando el juego creo es acumular el oro que tenemos por si me toca comprar personajes de nivel 20 en algún caso que me toque huir de alguna mazmorra porque la cosa se está poniendo muy crítica y me tocó huir con sauro me toca abandonar algunos compañeros los que no pueden huir con nosotros y salir corriendo arriba y comprar nuevos compañeros básicamente creo que eso es lo que nos vamos a enfrentar bueno aprovechamos que tenemos todavía invisibilidades mayores que no solamente a lo son calma y porque plantas carnívoras venenosas gigantes son tan peligrosas pero donde hay estas plantas siempre hay un foquen monarca porque no hay monarcas será que podemos desarmar esta trampa no creo tal si tiramos prisa no me digas que lo son pensé que la puerta de acá atrapada en la puerta pero no porque mírame que se trata no me están haciendo nada claro como tenemos un montón de resistencias muy bien se me alegra bastante otra ballesta ligera de estas que vimos que íbamos a usar y otra remodera completa que tampoco vamos a usar nunca bien vamos descendamos de nivel de mazmorra piso 40 no sé por qué pensé que íbamos en el 42 estoy pensando con el deseo dios mío qué 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 su calma se arma tal vez vamos con fuego de pronto alguna hechizo malo por ahí así que no exageremos monarca la cacería salvaje lo que vamos a mandar uno de dragones por aquí me jaja sabía siempre están en todo lado pero si no vamos primero a estos matamos al otro pero mientras tú atrapas a estos con la prisión de acá listo deja de tirar esto y tiras esto con no funciona la prisión de cristal pero bueno al otro monarca hay otro maldito monarca vamos what do you think you are mad fucker Armadura de cuero, objetos a identificar No suena nada mal, te digo Óyeme, óyeme, óyeme Este señor está quieto Ceregon está paralizado El mastodonte ¿Qué tienes? ¿Parálisis? ¿Dominio animal? Ándale, estás bien Ok, me lo imaginé El monarca Ya pasaste, ahora que ya pasan los dos Bueno, si ya pasan los dos dragones importantes, eso es lo más importante para mí El resto puede seguir A su ritmo y camino Hay un tercer monarca por allá atrás Metemos a este primero Y tiramos a un par de hechizos que ayudan a los ataques ¿Qué tal si tú te vienes por acá? Y atacas a este monarca Lo único es que te paralizaron Óyeme ¿Qué pasa con estos dragones? ¿Están bien? Asustado Oh my God Oh my God, no ¿Cómo te asusta un fucking monarca? Monarca Por Dios Bueno, esa fue una victoria Me gustaría decir que tengo dominados a los monarcas Pero es que siempre hay después una batalla ahí como extraña Como la que tuvimos en el piso pasado Y nos cogen desprevenidos Y hasta ahí llega nuestro Nuestra confianza Bueno, todavía tenemos piel petrea Pero creo que todas las reducciones de danos se acabaron ¿No? Veo planta carnívora O sea que deben haber monarcas de la casilla salvaje Obvio Te llené de miedo otra vez Increíble No les tiré hechizos a estos manes Estoy seguro Algo me faltó Algo no tiré ¿Qué fue? Pobre Beca A ver Si tiramos Dedo de la muerte contra el monarca Y Y Y Y Y Tal vez Tal vez Veo La oportunidad de tirar a unos ancianos Sí Con mucha calmita Porque Beca va a morir Necesitamos algo que la reemplace Vamos Ve acá no importa No importa si mueres Cuéntate que convoquemos A tiempo Vamos Listo Y lo mejor es que Beca no murió Todavía Solo se desmayó Pero no se le quitan los buffos Lo cual Está muy bien ¿Qué tal si nos damos un par de curaciones grupales? ¿Qué tal si nos damos un par de curaciones grupales? ¿Qué tal si no? Alemne ¿Elemental de aire es el que puedes dejar de derrotar? ¿No te estás atacando a nadie? Bueno está bien Haz lo que quieras ¿Va a la cofre? ¿Me están haciendo daño? No puedo creerlo Me está haciendo daño en mi punto propio elemental Oye, no me persigas Cabrón No seas cansón Ahora vamos a una puerta aquí Conocimiento del mundo Uts ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Clarividencia para todos, qué bonito Y en la puerta número 2 que tenemos Otra pelea Ah, pero descienso de nivel ya Qué bonito ¿Será que están empezando a tirar esos de De miedo Y antes los tiraban o qué? Pero es que últimamente me están llenando de miedo todos ¿Qué tal si tiramos Otra vez más congelamiento Sería bueno congelarnos a estos Y además tirar, no sé, qué sé yo Exorcismo ¿No tenemos exorcismo grupal? Yo creo que teníamos exorcismo grupal Sí, pero me lo acabé Genial, Rux A ver Voy a estar aquí parqueado Esta pelea está muy dura Mucho más de lo que he pensado Tira el cetro Empieza a tirar Ancianos Del agua Empieza a tirar Las Padriadas Y las jamaldiadas Empezamos a bajarle la velocidad A esto Vamos a beca Al ataque Ponemos esto Podemos tirar una curación Nada más Listo El cetro ya se volvió necesario Pero bueno Vamos a prevenir que lamentar Uff Qué duro Qué duro Son los hijoputas monarcas Dios Arco largo compuesto Arco largo compuesto No me digas que es un arco largo compuesto normal Más 5 Cada vez que el portador de este arco compuesto Hace un ataque contra el enemigo El arco espejo también dispara una flecha de reflejo Contra el mismo objetivo Así que creo que ya lo tenemos Sombra mayor En cuanto se realiza una buena acción Esta sombra armadura Reduce la constitución del portador En más 2 puntos Ok Irrelevante Creo que este cinturón Si lo podríamos colocar De alguien Tú tienes más 6 Lancey tiene más 6 Lancey tiene más 6 Pero solo en 2 Y creo que a Bastian le debe faltar También Una de fuerza Sabes que cambió Lo con Lancey Porque Lancey no tiene arco compuesto Mientras que Bastian En sí Te conviene más esto Más daño Y para si nos damos más competencias Por favor Molto obrigado Let's go Uff Bueno este Menos mal fue cortico Duro pero cortico Piso 41 Vamos bien Vamos bien Me hace falta un par de Corazones grupales Me las acabé Las oraciones grupales Cuidadito Caramba golem Eso es bueno Me alegra no tener que enfrentarme Con nada más Que no sean golems Ojalá no sean golems Y monarcas Yo sé que van a ser Golems y monarcas Estoy seguro Ok Tienen hechizos No son cualquier cosa Pero bueno No han conectado nada De esto porque tenemos Muy buena reducción de daño Otro de estos Es que no me interesa Y otro guante Trampa activada Mierda Es el de la rampa A la machine Uff Uy si no hubiéramos tenido Custodia contra la muerte Te digo que ese es el fin Uy dios mío Que trampa tan horrible Menos mal Tenemos custodia Menos mal tenemos de todo Nada matemos golems Pegadura grunge Te paralizó además Pues me impresiona Buen golpe si le hizo A ver donde hay puerta Por acá Podemos seguir Podemos seguir Solo tengo que curar a grunge Listo Tomás y listo Chao Por favor No más trampa de la muerte Si puple Si poco Gracias Que podemos tener contigo Me gustaría usar Uno de estos hechizos Pero ya usé Todas las prisiones En las Que están buenas Están buenas Las prisiones En las Hacemos Rayito No sabes que no hacemos nada ¿Por qué estamos en la ley? Mataron al oso Mataron al leopardo Y tumbaron al oso What? ¿Cuánto daño hacen estos maricas? ¿Cuánto tienen de ataque? Fuerza 38 Ok Tienen más 31 de ataque Claro Me pueden sobrepasar El se da con un buen dado Cuidado Lucifer Bueno No está tan mal No está tan mal Creo que puedo seguir No me queda mucho Revivir A ver ¿Cuál es la cosa? ¿Dónde está el leopardo? Ah No lo puedo revivir El hechizo no aplica para él Bueno Afortunadamente Los dos dragones Están vivos Puedo jugar sin leopardo Sí No por mucho tiempo Pero puedo Por lo menos Un piso más Y yo es que Que estos golems Iban a ser más fáciles Que los otros Qué vil mentira A ver Cuánto cae el oso Bastante curado Y con los bufos Que es lo mejor de todo Pues sí Leopardo es una adición Muy importante Pero creo que puedo Continuar sin él Por lo menos este piso Aunque seguimos así No vamos a llegar A ningún pereira A ver Tengo un poquito más de cuidado Prisa Y además Invisibilidades Ahí está Está entretenición Verdadera Muy bien Bueno ya Acá Me están dando Grunch No Grunch Me está dando No Grunch Maldita sea Grunch Me va a matar a todo el mundo Aquí Huye Huye Sauron A ver Concentración Sauron Tiene que huir Grunch Está poseída Con locura Si me tocó Huir con Sauron Huyo Esta pelea Está demasiado imposible Lucifer Ya está muerto Mierda Increíble Que sea en este piso Por falta de reparación Puta Murió Sauron Murió Nathan No Están vivos los dragones Eso es algo Y Grunch Sigue vivo Y como que está Menos loca A ver Tírame esto No voy a hacer Que cualquier cosa No mentira No tienes nada Que se te pase la locura Maldita Nube No me tocó descansar Cuando sobrevivimos Eso es algo Necesito revivir Entonces A ti Y a ti ¿Dónde están? A ver Lucifer tenía No miras que te acabaste Todos los hechizos Te los acabaste todos Coño ¿Y Nathan? ¿Tú tenías alguna cosita Para sanar? No ¿Y Lancey? Creo que pueda curar A la loca esta Esta Maldición A ver si la logramos curar No Permanente Fuck you ¿Cómo te sirvió? Tiene que ser sanar ¿No tenemos el pergamino de sanar? Pergamino de S P Protección Reducir Resistir Restablecimiento Restablecimiento Ya hemos dicho que no ha funcionado Toca el himno No me digas que me toca uno a uno Bendecir Bendecir Desesperación Dominar Llamar Poliformismo Pozo Pozo Protecciones Esto es portal Quitar enfermedad Quitar enfermedad Esto puede llegar a ser Lo dudo Pero puedo intentarlo Y si no es ese Entonces no es nada ¿Una poción? ¿Poción de sanar existe? Lo dudo también No Quitar ceguera Cuerpo espinoso Enemigo instantáneo Golpe resonante Llamar relámpago Ok No hay sanaciones Vamos a ver si quitar enfermedad Aunque obviamente no va a pasar Pero bueno No Not enfermo Maldita sea Restablecimiento menor Obviamente tampoco va a funcionar Trabajando No Me va a tocar salir de aquí Todavía hay pisos ¿no? Esto no es acabado Obviamente no se puede continuar Necesito intentar salir Necesito intentar salir Así no tenga A A la loca esta Porque ¿Cómo más la va a curar Si no tengo sanar? Maldita sea No puedo seguir gastando Estas mierdas Necesito guardar Un par de sanares Romper encantamiento Puede llegar a servir también Bueno Nuevamente hemos descansado Nuevamente nos hemos recuperado Nuevamente estamos en el límite Siempre De la derrota Pero ahí vamos Así que continuaremos esta ronda Hasta el final de los tiempos Vamos a ver si logramos avanzar bastantes pisos Porque según estoy viendo Parece que no va a poder cumplirme cometido Si sigo con este ritmo Se me va a pasar toda la tarde dominguera Porque es domingo aquí En el momento que lo estoy haciendo A ver Camisote de mayas Armadura ligera A ver Me da curiosidad Me das curiosidad A ver Soy una persona curiosa Tuento celestial Otorga su portador inmunidad A la construcción de energía Una puerta muy pequeña Ya sabemos lo que significa eso ¿No? Ok, nada grave Nice Cole móvilmente construido Eh ¿Qué podríamos hacer Para poder tener resistencias? Yo creo que no hay manera De esquivar esos ataques de locura Simplemente estar preparados Con los sanar de De Lucifer Supongo No creo que haya manera De esquivar esos rayos Que nos están tirando de arco iris Eh Podría intentarlo matar Antes de que hagan cualquier cosa Supongo Ok, estaban lejos Eso me sirvió Voy a matar más tonte El leopardo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo los mató? Carajo Actitud Estetores Todas las criaturas Dentro de una explosión De 10 Fortaleza niega Un golem de oro Se funde en una escoria Sin valor Cuando es destruido Librando una nube de humo De 3 metros de radio Provoca 1 de 4 De puntos de daño La constitución De todas las criaturas En un radio Debe ser eso O sea Cuando matamos al coso este Nos mata Pero dice A ver El oso pasó la salvedad Los que murió fue el mastodonte A ver ¿Qué fue lo que lo mató? Crunch Golem Oso ¿Dónde está el mastodonte? O sea ¿Cómo será que ni me di cuenta En qué momento murió? I need to know Grunge 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 Sauron No, no me voy a dar cuenta Qué locura ¿Dónde carajos está? Ya me la perdí Mastodonte Acá Casi que no Ok Golem de oro Usó la actitud Sortíjela Acción rápida Se ha afectado Por la resistencia De conjuro Acción rápida Voluntad tirada Salvación fallada Tengo una voluntad De once Y eso hizo que Claro Muriéramos Pero ¿Por qué exactamente? Maniobra de combate Rigo No Fue por la actitud Lo que pasa es que no me dice Qué fue lo que pasó Me imagino que lo mismo le pasó Al Verraco Mejor dicho En ese Coso Pasó algo Y me toca descansar Porque no puedo perder Los dos dragones ¿Qué más podemos hacer? Y los podemos salvar Bueno, mentira Los podemos salvar Y tirar los hechizos De bufos Sí, la verdad Es que sí Hay algún par Arco Laro compuesto A ver Arcos espejos Y arcos espejos De más cinco Nada del otro mundo Más camisas De este De la dulce persuasión Más camisas De este De la tienda celestial Cazadora de mitos Like Porra disruptora De licántropos Bueno Pero no podemos revivirlos ¿No? Porque no tenemos El hechizo de revivir animal Y resucitar No es Para los animales De compañía O sea que me va a tocar Sí o sí Descansar Además que tengamos El revivir animal acá De hecho Se me acabaron Los resucitares O sea que me tengo Que ir a comprar cosas Increíble No estamos aguantando Ni un solo piso Piso 42 Otra 50 Ok Ah Toca salir de inmediato Chao Uff Bueno Otra vez Let's go Dios mío Esto me va a tomar Todo el día No pero es necesario Es necesario acabar Por lo menos una de las series Que estoy haciendo Todo simultáneamente Y No puedo seguir El misterismo tan pesado En todos los canales Bueno Este va a ser Mundo de congelación O sea que ya tenemos El hechizo de congelación Menos mal Ahora Ahora hay golems Lo que significa Que nos vamos a enfrentar Otra vez con el mismo Raco problema Esto no vale la pena tenerlo ¿Qué tal De pronto no vale la pena Tener una congelación? Vamos a llegar a intentarlo ¿Murió el oso? ¿Qué es lo que tira? ¿Qué es lo que tira? Que no sabemos Pero ahí murió El fucking oso Y no sabemos Qué putas Es lo que tira A esa mano Ahí murió esa obra También ¿De qué no sabemos? De algo ¿Qué digo? Nos abro Nathan Pero lo que te preocupes Es que en cualquier momento Morás a Auron Por ejemplo Creo que menos mal Tenemos unas situaciones De voluntad altísimas Extravagando Vivencia Ah no Este es el arco Olvídalo Esto no es A ver Mastodonte muere Ah También murió el mastodonte Murió en todos los animales De compañía Menos el leopardo ¿Por qué? Por una tirada de salvación No sabemos cuál es La dificultad es de 24 Es alta Es bastante alta Es una cosa Que no hemos descubierto Necesitamos tiradas De salvación altas Y lo único Para poder tener Tiradas de salvación altas Es tener hogar protegido Que nos va a dar Bonificador Sagrado Al modificador A las tiradas de salvación Y el modificador Va a ser Tema 10 Claro Pero pues No podemos tener Muchas peleas Con el guardia sagrado Solo podemos tener una Máximo Esto está Muy difícil Y de hecho No lo puedo seguir curando Que es lo peor de todo A ver ¿Quiénes están enloquecidos? De los que quedaron vivos Tú estás bien Tú estás bien Tú estás bien Tú estás bien Beca está bien Y el resto están muertos Y no hay ni para curarnos Y ni siquiera nos podemos Volver y curarnos En la casa del Del dragón Pero podríamos tener Revivir este De animales Por lo menos Te boteé esto Que no lo estoy usando Por favor Qué partitas Tan horribles Y yo estaba acelerando Que tuviéramos golems Estas magias Deben ser usadas Estas magias Deben ser usadas De otras maneras Ah, ¿no era esto? Bueno, lo bueno es que Reviven con los bufos ¿No? Ok Pero igual necesito Mis animales de compañía No puedo pelear Sin los osos O sea que nada Regresémonos Por lo menos Para comprar Revivir animal Creo que debe ser Un pergamino Comprar más Revivir Me hace falta No lo hice Y tenía que hacerlo Y continuar Porque ¿qué más hacemos? Hay alguien que está Atacándome Hay alguien que no está Curado del todo Ah, tú tienes locura De razón Sanar Listo, sanado Dios Qué DLC Tan jodido No solo son Diez mil pisos Sino que todos los pisos Al final se vuelven así Horribles De razón Te permiten acumular tanto Porque vas a estar Comprando compañeros Como un demonio Afortunadamente No me ha tocado Comprar todavía Pero creo que de pronto Me toca cambiar Pergamino Revivir Resurrección Resurrección Bueno, entonces Resurrección Necesitamos bastantes Otra vez Como unos Veintidós Por ahí Doscientos setenta y seis Tenemos la plata Para hacerlo Deberíamos tener Un restablecimiento Menor y normal No hay mayor Lo cual es un Puto problema Y tampoco veo Que tengamos Revivir O resucitar animal Lo cual es un F***ing problema Porque me toca descansar Y no tengo como descansar Purificar también Puede ser un buen Pergamino Para cuando se me Acaban los anares Trescientos uno Ok El horror El puto horror No hay nada A ver si de pronto Este señor Pero debo que este señor Tenga un pergamino De nada Me dirá Si me equivoco Tipo en esto Mira a ver Que tienes Varita de desvanecer Y ya no tiene nada más Ok No nada Me va a tocar comprar un Me va a tocar comprar compañeros Y rotarlos Entre Entre el equipo principal Y el otro Es la única forma Porque no puedo pelear Sin los dragones O sea Este equipo está construido En base a que ellos Van a ser los que aguantan Los trapos Y Y acabamos de empezar El piso Y ya perdimos A los dos animales De compañía O sea que Necesito compañeros Bueno Hagamos algo distinto Hagamos un Mago Magus Magus Tifling Me gusta Yes No sé para qué Te voy a poner a hacer Pero bueno Mago Tifling ¿Qué haces en nivel 20? Magus auténtico No, ¿saben qué? Me toca incumplir Lo que estoy diciendo En este momento Porque me toca Crear personajes De 20 niveles Todavía ni siquiera Tengo ni idea Qué quiero hacer Con ellos Podría construir Puros Grunge Con buena voluntad En vez de tener Animales de compañía Tener puros Grunge Con 46 DSA Y 37 De ataque Tengo un par De armaduras Y escudos Para hacer eso posible Y podríamos comprarlo Pero es que armarlos Es muy difícil Ay, me toca pensar mucho Yo creo que voy a incumplir Señores Voy a incumplir No, vamos a peor Terminar esto hoy A ver, pensemos ¿Cómo podemos resolver El problema de los Golem? Con Magus Probablemente Pero que pereza construir Un Magus En este momento Con un Explorador También podría ser Un buen Explorador Con un buen daño De distancia De rango Me gusta Podríamos tener Puros Hechiceros Normales de compañía Puros Saurons Disparando rayos Y centellas Y centellas Sí, los Grunge No podemos construir Muchos Porque son muy costosos Las armaduras Y sus ítems Un monje Por ejemplo Podría ser Interesantísimo Los monjes Tienen muy buen CA Podríamos hacer Un multiclase También O un cinético Esta gente también Hace bastante daño Pero bueno Tengo que pensarlo Y Esto ya es mucho más largo De lo que pensaba No vamos a hacer No vamos a hacer Construcción de personajes Voy a parar aquí Entonces Chicos y chicas Lo hemos dejado En un punto que no quería Capítulo 42 De la mazmorra Wow Es probable Que Continúe la próxima semana Porque Me implica bastante trabajo Construir los nuevos personajes Por lo menos Dos personajes Que me ayuden a A recuperar A mis animales de compañía No tenemos los hechizos Para poderlo revivir No podemos continuar Como estamos Necesitamos por lo menos Un magus Y de pronto un cinético Y algo así Entonces Nada Nos vemos Yo creo que en una semana Con otro capítulo Tal vez largo De Pathfinder Kingmaker Con el DLC De Beneath the Stone and Lands Lástima que Que terminó así un poco El capítulo Y no pudimos avanzar Como queríamos Pero bueno Si les gustó No olviden dejar su like Dejar sus comentarios Suscribirse al canal Pasarse por el canal de Discord Que tenemos Discord Por el canal de Twitch Que tenemos Twitch Por el canal de Twitter Que no posteamos nada Pero tenemos Twitter Y nos vemos chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! Gracias.